Adiós No te vas a meter Si señor Correte Oro Oro Puta que mirad el peal de esos palizotes que me come ella, ven ¿Ah? Se va a traer Si puede ser plata 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 Yo que el otro pie le quedo atrás ¿no? y no de fuera pasado Para bajar la plata colombiana Ibargüense han tenido nueva medalla de plata Sii Es muy bien Vidalla de plata para Colombia La numero quince en el historial de medalla de la croma Ya ganó su número de gol, ¿no? ¿Qué falta del marco? Vamos a poner récord. ¿Ah? Vamos a poner récord. ¿Ah? Vamos a poner récord. Por récord, padre.